Bueno amigos de Operación Deportiva, nos encontramos luego de esta excitante victoria con el dirigente del conjunto de los Toros del Este, Mendy López Puno, el cual es su primera victoria como dirigente aquí en el estado francisco Michel y Mendy. Un partido excelente, el equipo dominó de 35 a 5, una ofensiva que marcó 5 vueltas en la primera entrada. ¿Cómo ves el desempeño de este equipo que rompe una mala gacha de 3 derrotas? Bienaventurada, mucha victoria. Bien llegada. Raúl nos dio el juego que esperábamos. Pero esa ofensiva en el primer inning era algo que se esperaba. Era una buena venisa, pero no había sido mejorada y había que por fin se me diera algo. Así que fue una victoria que mucho combinó la venisa, el bateo y el vicio. Bueno, el equipo logra mantenerse con vida. ¿Cuál va a ser entonces el pensamiento o el estilo de juego a partir de este encuentro, esta victoria? Nueve juegos le cae el equipo. ¿Cuál va a ser un plan de poder alcanzar esa cuarta? Bueno, el estilo de juego me lo va a dar el juego en sí, como vaya el juego. Así vamos a jugar. Pero la mentalidad es la misma. La estamos poniendo el rayo entero, tratar de salir y ganar los partidos. Hoy las cosas fueron diferentes porque salieron diferentes. No hay nada diferente. Los muchachos entregan de la prima que se entregan. Una foto con ella que es de prima media. Que es de prima media. Así que yo espero que me haya sorprendido con la salida. Baja, baja. Baja. Proceder y ser nosotros mismos y repetir al margen. Bueno, tu nuevo puesto como dirimita con el despertar, o prácticamente despertar, no. Quiero decir, lo encendido que está en el disco. Como, en pocas palabras, como ver el desempeño del disco evidentemente de lo que hicimos. Bueno, Simón ha sido el pelotero más consistente del disco de la liga. Nada puede ocorrer esa liga. Simón, entendemos como jugadores que tenemos muy difíciles, pero Simón, hay un muchacho que siempre regresa y debe ser grande. Hoy lo demostró, es un muchacho con muchas habilidades que puede batrear para poder, puede batrear para el campo, puede robar base, puede ser... O sea, un muchacho que tiene todo para topar y tiene un corazón increíble. Sí, pero yo que estoy en el centro de la liga. Bueno, pues, todos los que le salga de él, bien, es de alegría para todos. Bueno, la ofensiva del equipo, con esto más de 10 indiscutibles. Mañana inicia una serie en la ruta, visitan a las aiglas ibaeñas, luego viernes del 16. ¿Se mantendrá prácticamente este mismo line-up por el resto de esa serie fuera de casa? Ah, eso no se sabe, hay que ver cómo los muchachos se sienten, hay muchachos que están en el sentido del sentido, de salud y cosas. Mañana no sabemos quién amanece un grife, pero vamos a esperar mañana y ver quién está, quién están disponibles y cómo van a jugar. Pero no podría saber quién sería. Bueno, el equipo anunció que ya se va a integrar pronto Jameer Candelario, porque simplemente muestra cuál es el trabajo o el plan de trabajo conmigo. Cuando Jameer llegue, que sería un gusto para cualquier equipo y matar a los jugadores en este momento, pues hablaremos de eso. Pero muchas gracias por compartir estos minutos y felicidades por lo más. Gracias por la conferencia.